¡Adiós, maestro Jafar Zangalora! ¡Cantao! ¡Ducuizungo, anda! ¡Canta, Chagayza! ¡Aleluya! ¡Caizungo, anda! ¡Sabónica, papi! ¡Ca bajate el cuyo y manda, yaguito! ¡Manaíma, un sabonico, papi! ¡Tú, cuizungo, manda! ¡Tú, cuizungo, manda! ¡Cauzan, salud, vida, manda! ¡Pagi, liga, poxabónica, papi! ¡Pagi, 2024, cuidas, que manda! ¡Peg, 2024, guay, chis, que manda, yaguito! ¡Sai, manda, caig, niú, ca, chuchu, niás, yaguito! ¡Marcayza, nespa! ¡Nada, xine, nié, dióste, cálite! ¡A través de este video digital, Fabián, si tú vayas con la rica y cuna! ¡Canta, con fuerza, diga! ¡Caú ya que Dios a punzante! ¡Canta, su chungo, mata, dice, caiga! ¡Caú ya que Dios a punzante! ¡Y un gato a punzante! ¡Caú ya que Dios a punzante! ¡Canta, su chungo, mata, 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 Y hoy en un náza picafí, y a más de saquí huájí. A más de aquí huájí, papi. Hoy en un náza picafí, fíjajito. Mis ahí diablos somos papán de chisalíc, fíjajito. Más aquí es gancho el paraíso de los isos. Mis ahí diablos somos papán de chisalíc, fíjajito. Mis aquí huájí, 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 huájí. Y hoy en un náza picafí, y a más de aquí huájí, 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 huájí. ¡Yos marikagi! No pide a pateísse, adiós El edad se vuestigado papá como fue Tu crenyú casu'n comandá, Liso Tu crenyú casu'n comandá, Liso, ah Tu crenyú casu'n comandá, Liso, ah Tu crenyú casu'n comandá Y tu crenyú casu'n comandá Y tu crenyú casu'n comandá Y cansa'n tamimá, Liso, ah Y tu crenyú casu'n comandá Y campi'n comandá Y ayúdala y tú, ah Y cansa'n miás y campi'n Tu crenyú casu'n comandá Y campi'n mién cari'n Y ayúdala y tú, ah Y cansa'n miás y campi'n Y crenyú casu'n comandá Y cansa'n mién cari'n 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 comandá Naman se sian, que vuan, camisa, sanin Ikan kakukuita missan, ikan kukuita risan Ikan kukuita risan ¡Suscríbete al canal! 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 Y te pides, paraíso de Dios, aunque pruebas y luchas y te servides hasta el final. Y te pides, paraíso de Dios, aunque pruebas y luchas y te servides hasta el final. Y te pides, paraíso de Dios, aunque pruebas y luchas y te servides hasta el final. Aleluya papi Señor Jesús, tú eres mi rey y nunca me apartaré de ti. Señor Jesús, tú eres mi rey y nunca me apartaré de ti, aunque pruebas y luchas y te servides hasta el final. Y aunque pruebas y luchas y te servides hasta el final. Y aunque pruebas y luchas y te servides hasta el final. ¡Aplausos! 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 ¡Qué hermosos!